Este es el mensaje de hoy, lunes 12 de septiembre. Mis queridos hermanos, estamos empezando a vivir una etapa eucarística, como que el Espíritu Santo nos ha regalado ahora eso, vivir una etapa eucarística, en que nosotros tenemos que empezar a vivir, ser conscientes, sabernos miembros de la familia de Dios. Hay a veces familias que se sienten orgullosas, yo que sé, del apellido que tienen, porque a lo mejor, yo que sé, es la tradición de que es una familia que le ha dado su apellido a un vino, a un restaurante, a un algo, entonces se sienten orgullosos de pertenecer, yo soy, pues yo que sé, de los Pedraza o de los Windsor ahora, de la familia real, o yo que sé, me siento orgulloso de la sangre que tengo. Pues nosotros los cristianos, la palabra de Dios que vamos recibiendo cada vez que escuchamos la palabra de Dios, que leemos la palabra de Dios, cada vez que comulgamos, vamos recibiendo la vida de Dios, digámoslo, la sangre divina de Cristo. Y eso nos va haciendo cada vez más hijos de Dios. Ojalá que nos podamos sentir orgullosos de ser iglesia, que a donde quiera que yo vaya, vaya contento por eso, que el testimonio que yo dé de cómo me divierto, cómo sufro, cómo hablo, se sienta el orgullo de ser familia de Dios, iglesia católica.